En octubre del 41, yo estaba al frente de un grupo de guerrilleros, en su mayoría españoles. Un pelotón de las SS nos había capturado. Y su teniente alargaba nuestra agonía con un interrogatorio inútil. No te puede entender, hijo de puta, es español. ¡Es español! ¡Es español! ¿De dónde están vuestros tanques? ¡No hay que estudiar alemán, como yo! ¡Es español! ¡Habla de nosotros! ¡Habla de nosotros! ¡No hay que no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Panía! ¡Gut! ¡Dán kümmert ihr euch um sie! ¡Wir gehen! ¡Jungs, wir gehen! ¿Qué hacéis aquí? ¿No habéis oído? ¿Qué hacéis aquí? Sí. Estos muchachos son vascos. Vinieron en el 37 con los niños. Yo he venido a formarme a la Academia de Oficiales, pero la guerra terminó y no pude volver a España. ¿Un oficial con guerrilleros? Yo no hablo ruso. No puedo mandar la tropa. ¿Son niños? No, son hombres. Aunque solo tengan 17 años, son hombres. ¿Sois los falangistas de la División Azul? Que ya se han enterado los comunistas que hemos llegado. ¿Te duele? Dale un trago de coña. Joder, mi teniente. No seas roña. Dáselo, fin y al cabo es de tu tierra. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué no salváis la vida? ¿Quién te ha dicho que te la estés salvando? No podía permitir que un español le matase un puto alemán. Sin embargo, no os importó que los alemanes mataran cientos de niños en España. Mira, tengo a mi hermana entre vosotros. Así es la vida. Si algún día te encuentras con ella, le dices que mató a su padre de pena, pero que su madre la espera ver llegar todos los días. Que la guerra ha pasado y que su mundo está en España, con los suyos. ¿La hermana de un falangista con nosotros? ¿Cómo se llama? Beatriz. ¿Beatriz qué? Solo Beatriz. Ella no tiene apellidos. Espero que no esté en Leningrado. Los alemanes os van a dejar morir de hambre y de frío. No van a tener piedad. Tú les vas a ayudar a matar a tu hermana. ¡Teniente! Este estaba espiando. ¿No había más? No, no, ya vas. Te han mandado a espiarnos. Coño, no se fían de los españoles. Vete con tu gente. Como te vuelvo a ver, te mato. ¡Vamos! Verreter. Die könntestis doch nicht einfach laufen lassen. Verdammten Spanier. No le ha gustado lo que hemos hecho y le va a contar. No es mal que estos bosques son muy peligrosos. Jódetelo, Lamela. Más tarde supe que otros divisionarios actuaron de la misma forma con prisioneros españoles.